¿Qué tal caballeros, damas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Me presento para los que no me conocen, yo soy Fer. Y yo Miranda, los invitamos a que se queden a ver este video. No olviden dejar sus lindos comentarios y darle like. Pues miren, en esta ocasión les voy a mostrar un video variado con autos, miren, seminuevos, muy bonitos, autos como que para una dama, para un estudiante, para tu primera auto. Pues miren, vamos a ver estos autos, a ver qué les pasa. Antes de empezar, se me estaba pasando. Recuerden que todos mis videos son informativos para todas aquellas personas que están pensando comprar un auto. Tengan como referencia los precios en el mercado de autos usados. También algo que yo les recomiendo antes de comprar tu auto, tu camioneta, llévalo a revisar mecánicamente y de documentación para que tú tengas ya la tranquilidad de que estás haciendo una buena compra. Ahora sí, comenzamos. Oigan, pues miren, vamos a comenzar el video con precisamente con este Nissan March, este pequeño auto ahorrador económico de gasolina, modelo 2012. La de la versión Advance, automático, eléctrico, aire acondicionado, rines de aluminio, bolsas de aire estéreo, un dueño, factura de agencia, el precio fue 114 mil 900 pesos. Oigan, hace mención a tratar, a tratar. Recuerden que ya va de acuerdo a tu habilidad para tratar. Hay veces que sí te descuentan algo, bien, o hay veces que poco. Pues miren, este auto, como les hago mención, modelo 2012, seminuevo, bolsas de aire frontales. Un pequeño auto que ya trae el equipamiento necesario, la seguridad automático. Aparte, mira, ¿qué te parece? Ya traes ahí tu música para Compactis. Aire acondicionado, automático, muy práctico para una dama o para una señora, un estudiante. ¿Qué tal? Vamos a seguir viendo más autos para que veas. Miren, este color. Híjoles, aquí con el sol, no tienen idea lo llamativo que es. Muy bonito. Un tono, este... Ay, híjole, pues yo diría que también delicado, que tienes que estarle dando su mantenimiento, sus pulidas, enceradas. Mira, muy buenas llantas, rines, no polveras. Este es la versión más equipada. Creo que sí es la versión más equipada. Adicional, pues miren, el espacio de atrás no está ni tan pequeño. Muy, muy bonito. Placas de Jalisco, desempañante trasero, limpia parabrisas, todo lo que necesita un pequeño auto para que lo traigas en el día a día. Y de este lado, mira, aquí tenemos este Chevrolet, Chevrolet Aveo, modelo 2018, cuatro cilindros automático. A ver, vamos a ver el precio, ver el precio. Oferta, 148 mil 900 pesos. Hace mención con placas a tu nombre. Te vas a ahorrar ya ahí una feria. Toma en cuenta eso. Ya sabes que también esos son gastos que no se consideran a la hora que se compra un vehículo. Muy bonito, también muy recomendable este vehículo, este automático. De este lado ya tenemos acá Miranda, que nos sigue acompañando en el video. Miren, así una vista rápida, previa, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, automático, freno de mano todavía acá de palanca, ¿verdad? Ya saben que los más nuevos ya traen el sistema de botón. No sé cómo se llama, pero ustedes me entienden. Su tapicería impecable. Muy, muy bonito este auto. ¿Qué preguntas realmente? Semi nuevas. Híjole, pues modelo 2018, imagínense qué se puede esperar. Un auto que todavía se ve nuevo. Miren, ahí están observando ustedes, ¿eh? Esto es lo que me llama la atención aquí de este lugar, para que vean ustedes si alcanzan a observar que se ven todavía las calcomanías. Desde nuevo, vehículos que han tenido muy, muy poco uso, llama, pregunta, todo lo que quieras saber, el kilometraje, en fin, fotografías. Y de este lado, pues miren, acá está este Kia, modelo 2019. Este es el Kia Forte L. El precio, fuera el precio, $249,900 pesos. Este también te lo entregan con placas a tu nombre. Gris grafito. A ver, acá estamos viendo las especificaciones. Automático, controles al volante, bolsas de aire, pantalla Touch, aire acondicionado. Pues miren, también tiene todo el equipo. Aquí ya te vas a ahorrar la depreciación de no haber adquirido un auto nuevo. Ya saben que cuando lo compras, luego ya le pierdes el, a partir del 20 o el 25%. Miren, esta es la pantalla Touch. Así es de que, compáralo con uno nuevo para que veas lo que te vas a ahorrar. Y pues vente por este auto. ¿Qué tal? Otra excelente opción. Y te muestro aquí rápidamente el exterior para que veas el trato, su pintura impecable. Y una rasguñada de uña. Modelo 2019. Imagínate que puede tener de defectos. Nada, ¿verdad? RIN 17. Ahí lo estás observando. Llantas, pues también nuevas prácticamente. Otra excelente opción. Y de aquí, mira, ahora te quiero mostrar este otro Kia. Pero este es 2018. El que vistes es 2019. El precio, $194,900 pesos. También te lo entregan con placas a tu nombre. Cuatro cilindros, automático. Este también cuenta con rines. Estos son de 16 pulgadas. ¿Qué tal? Pues muy, muy bonitos autos. Recuerden que la marca Kia cada vez está agarrando mejor valor de reventa. Así es de que estás pensando en comprarte un Kia, vas a hacer una muy buena compra, una compra inteligente. Porque cuando tú decidas vender el auto, sin duda vas a recuperar la mejor precio que en ese momento haya en el mercado. Aire acondicionado, compactiz, híjoles, pues también muy, muy equipados. Ahí estamos viendo entrada UCB auxiliar. ¿Qué tal? Pues un vehículo muy, muy bonito. Interior en tela. Impecable, realmente. Eléctrico. ¡Ah, qué caray! Pues miren, caminando, caminando. Ahora les tengo esta otra opción. Una bonita CR-V. Las preferidas por las señoras también. Cómo les encantan. Oigan, también a los caballeros, ¿eh? También. ¿Por qué será? Oigan, porque son muy buenas estas camionetas, guerreras, aguantadoras. Modelo 2017. Precio, precio. 148 mil 900 pesos. Precio a tratar. Interior en piel, quemacocos, únicamente dos dueños. Número de contacto, 33 15 66 35 25. Yo te estoy dejando en pantalla el número de contacto también para que llames y preguntes todo lo que quieras saber. Que pidas toda la información para todos estos vehículos que te estoy aquí mostrando en este video. ¿Qué te parece? Pues miren, ¿qué les parece? Una excelente opción para la familia. Miren el trato que tiene. Muy, muy bonita. Y vámonos rapidito porque te quiero mostrar más vehículos. No me quiero entretener. Vean, así les paso una vista previa, rapidita, para que, este, si te interesa, pues ya pide fotografías de algo en específico. El motor, pregunta, ya todo lo que quieras saber. La documentación, el auto que a ti te interesó, llama, pregunta. Lo vi en el video de Fer. Me gustó. ¿Qué precio tiene? Este es un Chevrolet Aveo modelo 2018. Obviamente cuatro cilindros estándar. El precio, Fer, el precio, 145 mil 900 pesos. También es precio a tratar. Placas de Jalisco en este color cereza. Rines, no son polveras. Ahí lo estás observando. De 15 pulgadas. Llantas, tres cuartos de vida. Semi nueva realmente. Mira, este trae como accesorio todos sus cristales polarizados. Para quien le agrada, ¿no? Un poco más de privacidad o al menos para que no batallen con la temperatura en el interior. Pues este estaría excelente. Ya no vas a gastar. Recuerda que también eso cuesta. Bolsas de aire frontales. Frenos ABS. Un auto que ya trae el equipo, ¿eh? No son los Aveo que los primeros que conocían, que hablaban mucho. Mira todos sus controles de cristales. Aquí los trae al centro. Pues ahí tienen otra excelente opción. Y vámonos rapidito, rapidito, mi Fer, que te estás entreteniendo. Miren, caballeros, ahora qué les parece esta Ram. Acá tenemos una Ram, 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 la que estabas buscando. Modelos 2015 4x4. Semi nueva. El precio, Fer, el precio, el precio. ¿Cómo que siento? 479 mil 900 pesos. Oigan, es oferta. Precio a tratar, ¿eh? Ah, qué caray. Ya ven que si me hacen falta unos lentes. Ya a veces, ya no ve lloviznando. Oigan, este color, ¿qué les parece? Es un color tornasol. Con el reflejo del sol, como que se ve doradito. Como que se ve verde, bronce. Muy, muy bonito este color. Y estos hermosos rines. Vean estos rines, el diseño. Esta es la versión. Ah, es la Laramie, Lor, Lor. ¿Cómo se llama? Longhorn. Ahí lo estás observando. Miren, Ram, Longhorn. Estas son las que les gustan a los caballeros de rancho, a los ganaderos. Es la más buscada. Y cómo no. Quiero que observen el interior. Vean el diseño de los asientos. Ah, miren. Ahí están observando cada detalle. Pura piel, ¿eh? Pura piel y baqueta. Pero quiero que observes este grabadito. Mira, checa aquí este grabadito. ¿Qué tal? ¡Ay, híjoles! ¡Quema! 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 Oigan, pues es pura piel. Y vean de este lado el grabado también que tiene. ¿Qué te parece? ¡Ay, híjoles! Me encandila el sol. Y de este lado, miren, acá tenemos a Miranda que nos sigue acompañando. Enorme el espacio. ¿Qué te parece, Miranda? Está genial. Para como un ganadero, un ranchero. Un ranchero. Oigan, por cierto, ahí mándenle saludos a Miranda. Miranda, por ahí ella es aficionada a todo ese ambiente. Oigan, y por último, vean acá arriba el quemacocos. Y quiero mostrarte la parte de atrás para que veas el espacio que tiene. Quiero que vean, que observen este detalle del asiento, la parte de atrás. Está como alforja. Creo que algo así se llama este diseño. ¡Ay, híjole! No lo puedo abrir. Pero mira, ahí lo estás observando. Es tipo alforja, ¿eh? Muy, muy bonito en los dos asientos. Pues, como les hago mención, es una camioneta para ganaderos. Y por último, miren este detalle. Aquí, este compartimento para guardar herramientas o cualquier accesorio ahí que tú necesites. Muy buenas llantas, por cierto. Pues, ahí tienen esta excelente opción. ¿Qué les parece? Vamos a continuar. O yo creo que ya con esto vamos a finalizar este video. Pues, miren, hasta aquí vamos a dar por finalizado este video. Ya estuvieron viendo varias opciones. ¿Qué tal les parecieron? Muy buenas. Recuerden que pueden venir a visitar aquí el Tianguis del Tapatío. Está abierto toda la semana. Si no puedes venir en domingo, no hay pretextos. Vente entre semana. Aquí vas a encontrar más de 2,500 autos en venta. Oigan, pues con esto ya damos por finalizado este video. Sin antes... ¿Qué, Miranda? Que no olviden dejar sus lindos comentarios y darle like a este video. Por favor, saben que me apoyan mucho. Denle like o dislike. Ya saben que cualquiera de las dos cosas me sirve mucho para mejorar el contenido de este canal. Fue un gusto, un placer haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.